Buenos días, mi nombre es Yashna Mangas, soy matrona del SESFAM de San Vicente, encargada del programa de la Mujer en la Comuna, y esta cápsula hoy día es para explicar qué sucede con el anticonceptivo Anulet CD. La semana pasada, el día 4 de septiembre, el ISP levantó una alerta sobre algunos lotes de este anticonceptivo que estarían defectados y llamó a estar pendientes en toda la red pública sobre este medicamento. Afortunadamente, en la Comuna de San Vicente de Tahuatahua no tenemos estos lotes defectuosos. Lo que sucedió con estos lotes es que pastillas que se consideran activas, que tienen la hormona, venían en la línea de las pastillas inactivas. Las usuarias que toman habitualmente este medicamento o anticonceptivo conocen muy bien cómo es el blister y los colores que éste tiene. Ya, a pesar de que en la comuna no tenemos estos blisters defectuosos, el llamado como SESFAM y postas y como matrona, es que todas las usuarias estén atentas a los blisters que tienen en su casa. Lo más probable es que no tengamos ningún problema porque nuestros anticonceptivos no están dentro de estos lotes que está el ISP llamando a la cautela. Nosotras simplemente les llamamos a estar tranquilas antes de iniciar cada uno los blisters, siempre mirarlos, estar pendientes que los colores estén bien puestos dentro de cada blister, que tengan 21 pastillas de un color y 7 de otro color en la ubicación que ustedes ya conocen. Y si es así, se lo tomen sin ningún problema, sin ningún miedo ni temor. Ya, en el caso que alguna usuaria detecte que su blister tiene cualquier defecto, que los comprimidos no están en el orden habitual que ustedes conocen, simplemente se acercan al SESFAM, solicitan hablar con la matrona o en el caso de las postas, se acercan a su posta y solicitan hablar con la matrona para evaluar en cada caso si es necesario realizar algún cambio en ese blister. Ya, sin embargo, como les dije al principio, por lo menos en la semana pasada cuando se llamó la alerta del del ISP inmediatamente nuestro químico farmacéutico revisó los blister que se han entregado, los que están en bodega y no tenemos en ningún caso los que están defectuosos según el ISP. Por lo tanto, el llamado a nuestras usuarias es a la tranquilidad, es a seguir con su tratamiento de forma habitual y acudir al SESFAM cuando le corresponda su control.